Hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video de Genshin Impact Bueno pues chicos en esta ocasión les traigo información muy importante y también que me ha llenado de hype Se trata de esta filtración del banner de Kazuha Que ha sido dado por el Iker Lumie Lumie, que bueno muchos de ustedes ya lo deben de conocer Él ha publicado un tweet con esta filtración y además de eso también nos ha dado otra información adicional Y nos dice que esta filtración se basa en la información que se recopila a partir de los datos de pruebas actuales Pero puede cambiar una vez que se publique Y bueno esto de la prueba actual hace referencia a los eventos de prueba de personaje Que los tenemos siempre que tenemos un nuevo banner Gracias a estos eventos de prueba también se pudo filtrar el banner de Eula y el banner de Sun Lee de la versión 1.5 Es decir se repite la historia con el banner de Kazuha Así que sería bastante confiable La única razón por la cual podría cambiar sería que mi joyo se percatara de todo esto y cambiara los personajes Pero bueno pues chicos como les dije Lumie Lumie también nos compartió una imagen en la que podemos ver los personajes Me gustaría poder traerles la imagen original Sin embargo Lumie Lumie incluyó una imagen de fondo que parece ser la del archipiélago Y además de eso también incluyó una imagen de Kazuha Así que posiblemente mi joyo me metería un strike si muestro esta imagen Es por eso que voy a optar por yo mismo crear mi propia imagen Con los personajes de 4 estrellas que ya los conocemos Pero que estarían incluidos en este banner Pero bueno pues chicos para el banner de Kazuha Tendremos el regreso de Rosaria También tendremos a Bennett y a Razor Se me hace uno de los mejores banners de todos Es casi el banner perfecto en mi opinión obviamente En cuanto a Razor es un personaje que yo lo utilizo habitualmente en mis equipos Y me ha ayudado muchísimas veces Además de eso también tenemos a Bennett que como todos sabemos Es un support tier S, tier S god O sea es de los mejores supports del juego no hay lugar a duda Rosaria que tiene un diseño brutal Y bueno al menos yo cuando llego por primera vez en el rerun del banner de Tartaglia No pude tirar protogemas en ese banner Así que bueno pues chicos la verdad es que estuve esperando para cuando regresara No creí que iba a regresar en este banner Pero la verdad es que estoy bastante agradecido Así que sin lugar a dudas voy a gastar mis protogemas en este banner Porque además de eso también me gustaría obtener a Kazuha Entonces bueno pues chicos el único cambio que yo le haría a este banner Sería tal vez cambiar a Razor por Ninguan Ya que Razor ya lo tengo actualmente a nivel de constelación 6 Entonces sería un desperdicio si es que me saliera él Pero bueno pues chicos como nos ha dicho Lumi Lumi Esto también está sujeto a cambios Ya que el que tiene la última palabra es mi joyo Pero bueno pues chicos espero que les ayude esta información A decidir si tal vez ahorrar las protogemas o saltar este banner Y bueno esto también me gustaría que me comentaran en la cajita de comentarios Que es lo que van a hacer ustedes con toda esta información Si tal vez se decidieron a gastar protogemas en este banner O lo van a esquipiar definitivamente y esperar por otros banners En cuanto a mí como les digo yo pienso gastar protogemas en este banner Pero una de las razones por las cuales tal vez no gastaría protogemas en este banner Sería si es que se llega a filtrar que en la versión 1.7 viene allá acá Eso arruinaría completamente mis planes de gastar en este banner Y ahí si me dedicaría a ahorrar completamente Pero bueno pues chicos esperemos que en un futuro también ya comencemos a tener Filtraciones de la 1.7 al menos de los personajes Ya que como les he dicho son las únicas filtraciones que se me hacen que realmente son necesarias Pero bueno pues chicos hasta aquí este video Les invito a suscribirse al canal si es que aún no lo están Porque eso la verdad es que me ayuda muchísimo También les recuerdo darle like al video Y por último les invito a nuestro servidor de Discord En el cual hablamos de Genshin Imp Y nos vemos en un próximo video ¡Gracias!